C.A.F. está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Bueno, buenas noches. Agradezco su presencia en esta primera actividad de diálogo de sentido y esperanza. Hay una reflexión sobre el título, ¿no? En C.A.F. no existen los dogmas. En C.A.F. no hay verdades preestablecidas. ¿Qué significa eso? C.A.F. provee una enseñanza que nos sirve de faro, de guía, pero que nosotros practicamos la enseñanza y transformamos nuestro propio ser en un laboratorio de experimentación. Los resultados, por lo tanto, de ese laboratorio de experimentación son personales. La enseñanza de C.A.F. es solamente una guía, no es una verdad preestablecida. Entonces, por eso coloqué reflexión, ¿no? Yo no puedo decir, no puedo hablar sobre la mística de C.A.F. porque ahí la estructuraría, la definiría. Puedo hablar de mi experiencia, ¿qué ha significado la mística en mi vida, en este laboratorio de experimentación? Y la primera pregunta, ¿no? En un laboratorio experimental siempre uno parte con una pregunta. Y la pregunta entonces es, mi vida, ¿cómo puedo expresar mi mística? La enseñanza de C.A.F. nos dice que hay una relación, hay una expansión de la conciencia, ¿no? Y una expansión de la forma que actuamos y no relacionamos. O sea, podríamos decir que lo que yo entiendo que correlaciona, hace una relación entre mística y la manera de cómo nos relacionamos. Dice que en la medida que expandimos esos niveles de relación, habremos cultivado nuestra mística. Cuando hablamos de relación, generalmente uno, lo primero que se nos asalta, que se nos viene a nuestra mente, es relacionarnos con otros seres humanos. Sin embargo, hay una relación más profunda, enraizada en nuestro ser, ¿no? ¿Qué es la relación con la existencia? Entonces la pregunta aquí, ¿cómo es mi relación con la vida? ¿Me dejo tomar y conmover por la vida? ¿Me gusta vivir? ¿Mi vida en la que existo, tiene valor para mí? Todas esas preguntas, cierto, me van a permitir darme cuenta cómo me relaciono con la vida. Con esta relación al nivel más profundo de mi ser. ¿Es bueno que yo exista? En cada relación, entonces, se refleja la actitud frente a la vida. Yo me voy a relacionar con la otra persona, con los otros seres, con la naturaleza. Con todo lo que me rodea de acuerdo a esa actitud. Esa es mi tesis, ¿no? En esa relación se va a reflejar qué actitud tengo frente a la vida. Por ende, en esa relación se va a reflejar mi mítica. Y la enseñanza de Castro nos dice que hay época en nuestra vida, digamos, que consideramos excelente, muy buena, ¿no? Nos sentimos que estamos funcionando cien por cien, que comprendemos la vida, que hemos aprendido lo que hay que aprender. Pero la vida es la vida. Nadie puede eximirse de los momentos que son más difíciles, ¿no? Y Castro nos plantea eso. Llega un momento en que la circunstancia que vivimos o por los años que acumulamos, la burbuja se rompe, ¿no? Y todo aparece diferente. No sabemos, no entendemos, no aceptamos, no queremos. Nuestra relación se entorpece. Se trunca. Se hace difícil. Se hace difícil. ¿Qué te pasa? Muchas veces a uno le preguntan. Y en ese momento es cuando uno se tiene que preguntar ¿Quiero dejar que la vida siga su curso y me lleve a cualquier lugar esta situación, esta circunstancia? ¿O quiero tomar esta vida, la quiero tomar en mis manos? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Entonces, todas las preguntas anteriores le dan fuerza a la acción que yo retome. Si a mí me gusta la vida, si yo siento que es valioso que yo viva, que soy útil, ¿no? Me va a... voy a querer hacer algo con esta vida. Aunque no me guste. Entonces, quiero abordarla totalmente. Acercar a mí. Dejarme tocar y conmover por ella. En este mundo, ¿no? De incertidumbre, en esta época de incertidumbre, de inseguridades, donde ya nada es como solía ser. Lo más fácil es rechazarla, ¿no? Y esconderme, a lo mejor irme a la montaña, querer vivir en un lugar apartado. Pero Kaff nos plantea que nuestro desenvolvimiento se hace aquí, donde las papas queman, ¿no? es un camino de liberación. Entonces, abordo la vida, ¿no? Me dejo tomar y conmover. Aunque no me guste, la dejo entrar. No me escondo, no me escapo. No me atonto con el consumismo. Y la vivo en las buenas y en las malas. Es como un segundo nacimiento, ¿no? La vida en la que nací, digamos, y en la que fui puesto, yo no tuve intervención. A lo mejor. No sabemos. Entonces, ahora, esta vida que quiero tomar se convierte ahora en una decisión por la vida. a través de ella tomo la vida misma. Es un segundo nacimiento. Como decía, en el primer nacimiento, la vida me había sido impuesta o regalada. Ahora yo me hago cargo de ella, voluntaria y libremente. Tomo una decisión, hago una lección de vida. ¿Qué es lo que se llama? Hago una decisión, tomo una decisión y una acción que está conectada con mi ser más profundo, con mi voz interior, con mi vocación. Y la enseñanza de Kaplan dice que renunciar por amor a la libertad es nacer nuevamente. libertad porque las circunstancias no me van a llevar. No me van a dirigir las circunstancias. Yo soy dueño de mi vida en las buenas y en las malas. Es un cacafe, un camino de liberación. Entonces, este renunciar, esta vocación, esta fuerza interior corre a través de mí con sus ganas, me da calor, ganas de vivir, me ilumina, irradia mi afectuosidad, mi amor. Invita a la relación. Siento en mí mismo que es bueno que exista. Me veo más digno de amor y de amar. Al renunciar por amor a la libertad y sentirme más digno de amor, abro mi corazón para ofrecerlo a la libertad. no ando escondido, no ando inseguro, no ando midiendo. Hay una confianza profunda, enraizada en lo profundo de mi ser. abro mi corazón para ofrecerlo y entonces deseo tener relación con todo en lo que en la vida se me presenta, ¿no? Me involucro con esta vida, con todo lo que se me presenta. No selecciono, abro mi corazón, abro mi brazo, la cojo me permito conmoverme por la vida, con la vida, porque tengo un corazón que late, que vibra con el amor. La caridad recorre todo mi ser. Me dejo conmover por el eso que yo exista, de que tú existas, de que algo exista. Me dejo conmover por todos los seres que me han regalado su amor para que yo exista. Permito que todo esto me llegue y me conmueva. se me viene, me toca y siento, digamos, siento la compasión. No ando juzgando, no necesito, ya no necesito en la vida. Todo me toca, me conecto, me conmuevo, aunque no me guste, no separo. Me pregunte, me pregunte, ¿por qué actúa de esta forma? ¿Por qué dice lo que dice? Solo me queda reverenciar y amar a la vida. ¿Por qué? ¿Qué me dice Kaff respecto a este? Dice entonces, desarrollar la mística es embarcarnos en este proceso de profundizar nuestra percepción de la realidad y expandir nuestra percepción para sentir cada vez más que estamos unidos en forma inseparable del todo. cuando trascendemos el límite que define nuestra personalidad y percibimos un poquitito más allá de nosotros por incluir lo que activamos de la realidad, estamos haciendo mística y nos aproximamos a lo que nos define como individuos. una reflexión final y de ahí damos paso al diálogo conversemos ¿no? es un diálogo con sentido y esperanza ¿no? en la invitación hay un árbol ¿no? y hay un camino en elevación en realidad en este laboratorio de experimentación yo siento en mí mismo que la mística más que elevarme a los cielos que se describe yo siento que en mí la mística ha obrado en enraizarme en la vida ¿no? echar raíz en la tierra sin apego me dejo profundizo ¿no? cada raíz es como una neurona cuando va echando raíces en la medida que uno va viviendo la mística se va generando otra conexión ni otra conexión ¿no? eso se me imagina por eso colocábamos este árbol a lo mejor claro más de alguien dijo ¿qué relación tiene este árbol con la mística? bueno esa es la reflexión que quería hacer ¿no? justamente por eso él hacía esa aclaración al inicio ¿no? en CAF cada uno de nosotros nos transformamos en un laboratorio de experimentación entonces los resultados no son iguales no son uniformes no es que todos vayamos a conectarnos de la misma forma con la mística puede existir también esa experiencia ¿no? perfectamente y lo grandioso ¿no? es justamente cuando en una reunión de almas que hacen experimentaciones distintas podemos encontrarnos en esa experiencia no es que el otro esté equivocado es que nuestra experiencia nuestra se completa nos completamos con la experiencia del otro no es que andemos no es que andemos defendiendo nuestra postura no necesitamos defenderla nos completamos con la experimentación del otro por eso es tan importante el laboratorio de experimentación y que no haya dogma no haya creencia no estemos encerrados en una estructura ¿no? bueno en la enseñanza de Kaff se describe la experiencia mística y se hace la 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 separación ¿no? de la experiencia mística del proceso místico la experiencia mística todos estamos abiertos y y con la posibilidad de tener experiencias místicas pero la experiencia mística es fugaz y tiene un peligro que si si ya no vuelve a suceder yo siento que mi camino se estancó mi trabajo interior está estancado porque ya no vivo eso que vivía ¿no? esa experiencia que tenía cualquiera puede tenerla de inicio cuando uno inicia este camino digamos de trabajo interior se da harto la experiencia mística ¿no? porque estás conociendo algo nuevo entonces afloran parece que uno estuviera más sensible a esa experiencia te pasan cosas yo me acuerdo una vez previo a un accidente de auto empecé a oler un perfume exquisito adentro del auto iba con mi señora y le pregunto a mi esposa uy qué perfume tan rico te colocaste y ella me dice no no me he colocado ninguno y yo y ella no lo sentía y yo sentía pero el auto pero absolutamente pasado a un perfume pero exquisito diez minutos después tuvimos un accidente de auto no nos pasó nada nos protegieron fuimos protegidos qué pasó de dónde salió ese olor íbamos en la carretera no creo que haya un misterio ¿no? puede haber sido una experiencia mística y puede haber significado que yo anduviera detrás de eso oh quiero otra vez sentir el olor y esta cosa este misterio y me pierdo y finalmente no trabajo como decía hay una pregunta en mi noción de ser en mi proceso místico en mi proceso místico que me va a resultar en una expansión de mi conciencia de mi noción de ser de conectarse con la vida ¿no? me lo pierdo porque ando buscando la experiencia mística en CAF justamente esa es la dificultad es la dificultad de cuando uno empieza a vivir estados interiores muy profundos porque los estados interiores muy profundos estados meditativos no los conozco no los puedo evaluar no los puedo como no los conozco no puedo decir esto está bien no lo conozco no me doy cuenta entonces muchas veces digo que estoy estancado en mi proceso interior y a lo mejor estoy viviendo estados interiores profundísimos no profundísimos porque no sé porque a lo mejor bueno aparte de nuestra naturaleza humana no estar evaluando estar midiendo estar estar que si yo si voy bien cuando estoy en estados interiores profundos ¿cómo me voy a dar cuenta? lo exterior ¿no? que es necesario me impide estar conectado siempre ¿no? y tal vez esa es la gracia del método de Kant porque justamente yo podría decir ah para estar conectado permanentemente me voy a ir al bosque es lo que decía me voy a ir a la montaña voy a cambiar la circunstancia y ahí a lo mejor me conecto pero eso es para unos pocos no más los que pueden para la mayoría de los seres humanos tenemos que vivir aquí en la ciudad entonces la pregunta es súper válida en el sentido de cómo yo en este en estas vorágenes me puedo conectar a eso ¿no? y ese el reto para mí es el reto principal de Kant ¿no? de hacer un camino místico un camino un proceso místico una conexión en aquí en este en la vida aquí en la que me toca vivir es el gran el gran impulso ¿no? eso es lo que no para mí es lo que nos mueve y para eso hay herramienta en Kant ¿no? no hay herramienta ¿no? los ejercicios de detención son vitales ¿no? lo que tú planteabas a lo mejor un momento de detención conecto el celular a una hora determinada y y y me sirve para detenerme a lo mejor tomo un micro la misma micro hago el mismo recorrido todos los días bueno hago oración hago miro a todos los que van en la micro y me conecto a través de la oración pero los miro me conmuevo digamos me conmociona digamos cada uno los fieles que va ahí no 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 empiezo a juzgar nada me conecto me trato de conectar ¿no? a través de la oración cuando salgo de la casa ¿no? digo un un pequeño salmo digamos a Dios caminemos en paz por ejemplo todas esas pequeñas cosas me van conectando en otro estado me sacan de esta rutina me van sacando de esta rutina que me envuelve hay tanto esto que cuando uno camine ¿no? entonces cuando sienta su corazón vaya diciendo el nombre de lo divino de cómo uno se conecte con lo divino en este caso mucha divina madre por ejemplo Dios muy bien ha llegado el momento de despedirnos deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos tengan todos muy buenas noches y muchas gracias 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 gracias